El curso, denominado Formación por Competencias Básicas Vinculadas al Mundo de Trabajo, Habilidades Blandas para Jóvenes con Discapacidad, se brindará en Pérez Celedón. Esta es una iniciativa que promueve la Universidad Nacional y que cuenta con el apoyo del Consejo de la Persona Joven. Va dirigido a jóvenes entre los 18 y 35 años de edad. El programa dará inicio en febrero y durará dos meses y medio. Las elecciones serán tres días a la semana, martes, miércoles y jueves con una oración de siete horas diarias. Cabe indicar que se brinda el servicio de alimentación, los materiales para el curso, apoyo económico para el transporte y al final un certificado de aprovechamiento. Para más información pueden llamar al número telefónico 2277-3479 o por medio de WhatsApp al 8460-5719.